Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de Farmacéutico Online. En este video hablaremos sobre 4 datos claves sobre este medicamento, sus usos, efectos secundarios y contraindicaciones. Te pido que por favor te quedes hasta el final de este video para no perderte ningún dato clave importante. Robacizal compuesto Es un medicamento utilizado para aliviar contracturas musculares y el dolor asociado. Es especialmente útil en casos como esguinces, distensiones musculares, espasmos musculares del cuello, dolor de cabeza, contracturas musculares dolorosas que puedan ir acompañadas de fiebre. Este medicamento conviene un relajante muscular y un analgésico para promover alivio eficaz del dolor muscular y la inflamación. ¿Cómo funciona? Mecanismo de acción El Robacizal combina dos principios activos. Metocarbamol, relajante muscular que actúa directamente sobre el sistema nervioso central. Para reducir los espasmos musculares. Paracetamol, analgésico y antipiréctico que ayuda a aliviar el dolor y reducir la fiebre. Ambos componentes trabajan en conjunto para ofrecer un efecto sinérgico que alivia el dolor muscular y mejora la movilidad. Además, el medicamento presenta una buena tolerancia gástrica, lo que lo hace adecuado para un uso seguro bajo supervisión médica. Dosis y forma de administración Vía de administración oral Adultos Dos comprimidos de 4 a 6 veces al día Personas mayores Un comprimido 4 veces al día Límite máximo No se deben consumir más de 12 comprimidos en 24 horas. El intervalo entre dosis debe ser de al menos 4 horas. Se recomienda tomarlo con agua u otro líquido no alcohólico. Importante, siempre consulte a su médico o farmacéutico antes de tomar Robacizal para evitar complicaciones, contraindicaciones. Robacizal está contraindicado en los siguientes casos. Alergia al metocarbamol, paracetamol o a cualquiera de sus componentes del medicamento. Anemia o enfermedades hepáticas, cardíacas, pulmonares o cerebrales. Miastenia grave. Trastorno que provoca debilidad y fatiga muscular severa. Advertencias y precauciones. Embarazo y lactancia. No debe usarse durante estas etapas debido al riesgo para el bebé. Somnolencia. Puede causar sueño o mareos, por lo que se recomienda evitar conducir o realizar tareas de riesgo. Insuficiencia hepática o renal. Deberá evitar un uso prolongado en personas con estas condiciones. Efectos secundarios. Frecuentes. Somnolencia. Mareos o vértigo. Debilidad muscular. Desequilibrio. Poco frecuentes. Erupciones cutáneas. Alteraciones en la sangre como neutropenia. Disminución de un tipo de glóbulo blanco. Leucopenia. Disminución del número total de glóbulos blancos.